¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya me he cansado! ¡Ya me he cansado! ¡Cachet y Clive! Están aquí. ¿Vosotros sois los héroes de esta dimensión? Es para partirse. Tuvisteis suerte la última vez, Nefarius. Es. ¿Esto merece una aniquilación? ¡Que sea especial! Estaba buscando una excusa para lucir en mi traje nuevo. ¿Dónde se ha...? ¡Metido! Ahora que, Nefarius... ¡Ey! ¡Delante! ¿Eso es una brecha o...? ¡Ratchet! ¡Tienes que ayudarnos! ¡De Parisa! ¡Hola! Pero, ¿dónde...? ¡Hola! ¿Ya no estás... exiliado? ¿Qué te pasa últimamente? ¡Me estaba acostumbrando a tu apatía. ¡Vamos! ¡Hay que enfrentarse a esta cosa! ¡Disparad a esas pantallas! ¡No habéis oído! ¡A por los brazos! ¡Ribet, no te imaginas! ¿Cuánto? ¿Pero qué? Tenemos un plan. Tú reténlo un poquito más. ¡Sí! ¡Claro! ¿Qué te parece mi nuevo aspecto? ¡Yo la llamo Servo Armadura! ¡Casi nunca tengo ocasión de usarla! ¡Supongo que tu funeral es una buena ocasión! ¡Venga! ¡Solo hay que debilitar su estúpida... ¿Crees que tienes alguna posibilidad? ¿Seguro? ¡Vamos! ¡Hay una batalla que ganar! ¡Tú puedes! ¡Quantum! Emperador Nefarius, tu campaña de destrucción, crueldad y excesiva altanería llega a su fin. ¿Qué tal? Tengo escalofríos... ¡De película! ¡A saltar! ¡Tú! ¡Esta dimensión se piensa de verdad que va a derrotarle! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sirfu! ¡Dilo! ¡A sus seres! ¡Sigue funcionando! ¡Esto no me gusta! ¡Vamos! ¡Disparad a las pantallas! ¿Así? ¡Es como se consigue que te respete una dimensión! ¡Quizás sea poco convencional! ¿Qué no es esta? ¡Esta mucha chispa! ¡Imaginación! ¡Estilo! ¡Esta dimensión es mía y sólo mía! ¡Mirad la magnificencia de mi obra! ¡Y desesperad! ¡Que no distraiga! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuestra dimensión será un trofeo más para mi vitrina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue disparando! ¡No podemos parar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡No puedo ver! ¡Quiero mi traje operativo ahora mismo! ¡Yo! ¡Racha! Sí, los mojes creen que pueden ayudarnos. Acércate todo lo que puedas a Reparius mientras lo distraigo. No puedes huir de mí, Lombax. Soy vuestro querido emperador. Yo nunca me pierdo. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡El corazón! ¡Lo destruimos! ¡Podremos acabar con el robot! ¡Yo respondo! Me parece que hay alguien dentro de tu servo armadura. ¡Sácanos! ¡Ahí! ¡Soldados! ¡I! ¡Defendad el corazón! Enviaré a los ingratos y escurridizos habitantes de esta dimensión a las profundidades más remotas y oscuras de la realidad para que sufran de unas formas que sus diminutos tenebranos nunca llegarían a entender. ¡Funciona! Pero, ¿por qué no se arrepentiré? ¿Lo ves? Por esto cuesta tanto dominar mi dimensión. No es culpa mía. ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Mitra! ¡Sigue disparando, Ratchet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Kari! ¡Necesito una salida! ¡Rexen! ¡Krank! ¡Hemos acabado en la otra punta de la ciudad! ¡Aguanta todo lo que puedas! ¿Crees que tú puedes vencerme? Convocaré a todos mis ejércitos, a todos mis fieles. Tú te vas a postrar ante mí. ¡Va a destruir las dimensiones! ¡Va a destruir las dimensiones! ¿Kate? Tenías razón. Ya no puedo seguir huyendo. No voy a dejar que lo haga sola. Déjame a mí el ejército. Acaba con él. ¡No te pares! ¡Los retendré todo lo que pueda! ¡Todos me adoran! ¡Todos me adoran! ¡Va a ser el emperador de esta dimensión! ¡De todas las dimensiones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya basta, Nefarius! ¡Estás destrozando la realidad! ¡Si no te detienes! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Ingratas y tediosas dimensiones van a colapsar! ¡Todo he podido! ¡Estás acabado, Nefarius! ¡Ahora por fin todo el mundo sabrá quién eres en realidad! ¡Vamos! ¡Soldados! ¡Demostradles quién soy en realidad! ¡Kate, ¿me echas una mano? ¡Gracias por la ayuda! ¡Kate, ¡soldado pesado! ¡Soldado pesado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todavía no habéis acabado conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni de lejos! ¡Ni de lejos! ¡Ni de lejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos rodean más soldados! ¡Podemos eliminarlos juntas! ¡Van a ver lo que es bueno! ¡Ahí delante! ¡No dejaré vencer! ¡Impresionante! ¡Y mis soldados! ¡Venid, amados fieles! ¡Venid a mí! ¡Venid todos a luchar por vuestro amado emperador! ¿Se han marchado? ¡Hola! ¿No hay nadie? ¡No! ¡Ya basta! ¡Destruiré todas las dimensiones! ¡No quedará más! ¡Está cerca del dimensionador! ¡Rápido! ¡Puedo acercarte a él! ¡Es un vacío insulso! ¡Despedido! ¡Ahora viene! ¡Cuánto pierde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creías que me habías vencido! ¡Ah! ¡Quítame esos tentáculos! ¡Por favor! ¡Juntos podemos ganar! ¿Pero qué sabrás tú de ganar? ¿Qué? ¡Vaya par de fenómenos estáis hechos! Mira quién fue a hablar. ¿Haces los honores, colega? No hay nada que pueda gustarme más. ¡Vaya par de fenómenos! 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 Oye... Perdona por lo que te dije antes. Eres mi amiga. Y... Gracias. Por haber vuelto. ¿Equipo? Equipo. Es hora de volver a casa. Pues sí. A nuestra dimensión no le vendría nada mal un par de héroes. Bueno... ¿Qué os parece si hacemos una paradita por el camino? ¿A dónde vamos? Ya lo sabes. ¿Somos... ¿Nosotros? No, no, no. ¡Surad ella! ¡Señor! ¡Estoy! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!